Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Adriana González, hoy vamos a hacer estos hermosos lirios con papel crepe, muy fácil, así que vamos a iniciar. Para cada flor cortamos un cuadrado de 10 x 18 cm. Doblamos por la mitad y ahora cortamos en forma de hoja, así. Ahora raspamos la punta de un lápiz de color amarillo y luego vamos a aplicar con la ayuda de un papel higiénico, doblando de esta forma y aplicamos así. Ahora aplicamos un poco de rubor alrededor de esta forma. Para darle forma al pétalo vamos a estirarlo por el centro, así. Ahora vamos a usar papel higiénico, este usé alrededor de 3 cuadritos, lo doblamos de esta forma y cortamos. Ahora pegamos el papel higiénico sobre el palito de esta forma, este palito ya lo tengo forrado con cinta floral. Así nos debe quedar y ahora forramos con cinta floral. Sobre esta parte aplicamos pegamento blanco y escarcha color dorado. ¡Gracias! 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 la tira un poco más delgada la mitad de la anterior pegamos la tira aquí de esta forma la tira un poco más delgada la tira de la tira forramos este papel con cinta de floristería o floral tape ubicamos el pétalo de esta forma y lo pegamos con cinta de floristería con un palito vamos a darle forma al borde del pétalo de esta forma terminamos estos preciosos lirios son muy fáciles de hacer quedan muy bonitos y se ven naturales espero que les haya gustado si fue así me pueden dar un like y no olviden suscribirse a mi canal hasta pronto hasta pronto un saludo un saludo